Una fiesta es justamente que a los chicos les gusta disfrazarse, para divertirse, para ir casa por casa contando su golosina. Es más que todo, digamos, como si fuese un juego para ellos, no sabe realmente el significado. Y calculo que ninguno sabemos realmente cómo es, porque si no, no lo haríamos. Es una fiesta que se festeja también mucho en las academias de inglés, y todos los años cada vez es más, porque a la gente le gusta más disfrazarse, incluso se festeja ya cumpleaños de Halloween, y ya queda una tradición que todos los años cada vez hay más cosas, y más cosas novedosas y más lindas. Bien, ¿qué podemos encontrar este año, por ejemplo, en Embalajes y Cotillón 9 de Julio? ¿Cuál ha sido las novedades? Y mirá, de novedades, aparte de tener las máscaras que son bien sanguinarias, las de sangre, tener los cuchillos de sangre, tener los tridentes de sangre, todo fosforescente, con luz, con sonidos, manos, anteojos, guadañas, hachas, manos también de garras, las máscaras sangrientas, tenés máscaras de látex, de goma eva, las plásticas, hay una variedad enorme, incluso también trajes para chicos y para adultos, de esqueletos, de brujas, sombreros. Bien, y en cuanto a precios, por ejemplo, ¿qué es lo más económico que podemos encontrar? Y el precio se mantuvo durante todo el año porque es una mercadería que no aumenta. Tenés máscaras de 5 pesos, vinchitas de 4 pesos, con murciélago, con fantasma, tenés máscaras de 10 pesos, las de goma eva, que no se rompen, son muy lindas porque no lastima la cara, y son prácticas, están de 8 o 10 pesos cada una, muy económicas. Claro, y la novedad que, como veíamos en imágenes, tiene que ver con los cuchillos con sangre y con las máscaras también, que vienen con una bombita con sangre, ¿estos cuánto cuestan? Y tenés que hablar, los cuchillos de 5 pesos, de 10 pesos, de 8 pesos, que vienen también las uñas, también con flujo, fluorescente, hay una variedad enorme, incluso tenés también para donar, si querés, un salón, tenés todo lo que son esqueletos con luces, brujas que gritan con luz, tenés brujas grandotas, como estábamos mirando recién ante la televisión que estábamos pasando, que viene también con todos los accesorios, tenés también después todo lo que sean globos para adornar un salón, guirnaldas, carteles, es una variedad enorme de cosas, así que el que venga acá, yo venga, el que venga acá, lo asesoramos, lo mostramos, le decimos qué realmente quiere hacer, y se puede llevar una variedad muy linda a muy bajo precio. ¿Qué es lo que más buscan las mamás o, en definitiva, los chicos? ¿Las máscaras? ¿Les gustan los trajes enteros? ¿Bien los disfraces con máscara incluida? Y le gusta más que todo llevar todo el combo, digamos, completo, tenés los vestidos de bruja, con los sombreros a 40, 50 pesos, y en esa después una uña de bruja, una nariz de látex de bruja, que también son económicas, entonces llevan todo un equipo por 40, 50 pesos completo, antes que una máscara sola, por supuesto. Y saliendo de los disfraces y las máscaras, también toda la línea de moldes para las academias o para las mamás que quieran hacer masitas con formas de murciélago, por ejemplo, todas esas cosas. Sí, vienen todos con calaveras, con esqueletos, vienen moldes para hacer todo lo que es masita, o bombonerías también. Claro. Bien completo todo lo que pueden conseguir aquí en Embalaje y Cotillón 9 de Julio. Sí, así que esperamos a todos que vengan, que vengan a divertirse, a pasarla bien, que los chicos realmente disfruten ese día, que es el lunes 31 de octubre, que los esperamos a todos, que con 4 o 5 pesitos se puede llevar algo y pasar un buen día buscando su golosina para que se diviertan entre todos. Gracias. Gracias. Gracias.